Como ya saben, mi mamá tiene cáncer, se los comenté en uno de mis videos por YouTube y por aquí también. Y como muchos ya saben, hemos estado vendiendo ropa, zapatos, bolsos, hemos hecho rifas. El día de hoy voy a hacer una rifa de dinero y las quiero incluir. A todas ustedes, mis viejas, chulas, hermosas, preciosas, y si hay hombres por aquí, pues también. Bien, quiero hacer una rifa con mis seguidoras, seguidores, o si tú aún no me sigues pero te salió este video, bienvenido, amigo. Entonces, chicas, quiero hacer una rifa con la lotería de dinero, entonces ya la estoy armando. Para las personitas que quieran meterse a la rifa, díganme. Muchas de ustedes me han estado preguntando por ella y a veces he evado el tema porque es algo, cuando se habla del cáncer es algo que la verdad te duele, te sientes feo. Entonces, hemos estado muy positivos, trabajando, chingándole, porque las quimioterapias están bien pinches caras, yo no lo puedo creer. Entonces, mi mamá ya va para la segunda quimioterapia, se las van a hacer cada 21 días. Y pues, bueno, las personitas que quieran apoyar a la noble causa, que quieran recaudar fondos conmigo, se los agradecería de todo corazón. Dios les va a multiplicar un montón, se los juro que sí, mis chicas.